Era una revancha, faltaban prácticamente dos o tres minutos y ahí iban por las camisetas de campeones, iban por el champán y bueno, es como vender la piel del oso antes de cazarla. Recuerdo la jugada, recuerdo que lo único que me preocupaba era el punto del penal porque Ramos siempre cabeceó ahí y sigue cabeceando ahí por más que lo busque compensar. Ahí me marca Godín, yo le hago el amago, le hago un quiebro por dentro para que Godín piense que voy a ir por dentro y una vez que me sigue yo salgo por fuera de Cris y de Gareth. Ya le saco un metro donde me permite ir solo al punto de penalti. Estoy al lado donde tira el corner Modric, pegado a él a un metro y medio. Me quería morir. Cuando veo la parábola de la pelota me quería morir. Y cuando lo vi en el aire, la vi adentro. Y pasa lo que tiene que pasar, ¿no?